Vamos a dar inicio a este evento. Este es uno de los eventos más importantes de Guadalajara. Espacio Plaza Lázaro Cárdenas en Guadalajara. Abrimos inicio con este evento. Queremos decirles cuál es la idea de este evento. Es abrir espacio para los músicos, estar creando fuentes de empleo como lo es este Tianguis Cultural de Guadalajara. Y pues bueno, quiero saludar a las bandas que están apoyando y decirles que banda que se arrime ahorita va a tocar aquí este espacio. Ya está abierto. Vamos a dar inicio. Banda que llegue, está abierto este espacio. Guadalajara por eso es la capital del rock. Quiero compartir que aquí a mi mano derecha hay grandes músicos también. Que no sé, ya está abierto el espacio ahorita. Y pues nosotros ya vamos a empezar a dar inicio a este evento. La mejor banda Tapatía Libélula con ustedes en un rato más. FénixTotal.tv Grabando en vivo y en directo el programa. Plaza Lázaro Cárdenas a Guadalajara. FénixTotal, Maro Caromaroto. FénixTotal.tv FénixTotal.tv FénixTotal, Maro Caromaroto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!